El diputado del Partido Frente Amplio, Ariel Robles, dio a conocer que presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra de la vicealcaldesa de Pérez Celedón, Rosibel Ramos, por supuesto delito de tráfico de influencias dentro de la discusión de cómo se diseñaron las zonificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón. Hemos concretado la denuncia contra doña Rosibel Ramos, vicealcaldesa del Cantón de Pérez Celedón, del Partido Unidad Social Cristiana, ante el posible delito de tráfico de influencias dentro de la discusión y cómo se diseñó los procesos de zonificación del Plan Operativo Territorial que se estaba discutiendo en el Cantón de Pérez Celedón. A partir de diferentes denuncias que recibimos en el despacho, pudimos constatar donde habían pruebas suficientes para ir hoy a la Fiscalía de San José, aquí en San José, no en Pérez Celedón, sino en la Fiscalía de San José, a interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue por qué, bajo intereses aparentemente económicos, algunos empresarios lograron incidir en cómo se establecían zonas de protección dentro del Plan Operativo Territorial. El legislador dijo que tienen pruebas suficientes donde, al parecer, algunos empresarios incidieron en cómo se establecían esas zonas de protección. De esta forma, queda en evidencia o quedaría en evidencia y le tocará al Ministerio Público poder aclarar si ahí, a diferencia de las comunidades que no lograban tener una amplia participación dentro de este plan regulador, los empresarios o sectores económicos pareciera que sí tenían directa participación y directa toma de decisiones sobre dónde iban algunas zonas o dónde se regulaban algunas zonas o no. Eso nos ha preocupado muchísimo. Es por eso que hemos ido al Ministerio Público, que se encargue de investigar esto. Le hemos aportado las pruebas de lo que estamos planteando y que haríamos a espera de que el Ministerio Público pueda investigar en concreto este posible delito de tráfico de influencias que se suma a las múltiples denuncias que hemos puesto en contra de la Administración Municipal a lo largo de los años. No es la primera vez que el Frente Amplio la denuncia, es una más de las muchas denuncias que hemos establecido en contra de una Administración Municipal que ha sido por muchos años irregular. Cuestiona la supuesta participación directa de empresarios, aunque nunca dio nombres ni detalles mayores sobre esto, por lo que espera la investigación del Ministerio Público para que se aclare sobre este tema. Gracias.